Sí, sí, la verdad, bueno, como bien dices, tenemos un sencillo ahorita que se llama Llamada Perdida, estamos muy emocionados porque justamente viene nuestro segundo sencillo de nuestro cuarto disco, que se llama París, que sale el 19 de mayo, 20 para España, y nada, muy contentos porque lo que dices, sentimos que es un cambio integral, creo que la estética, sobre todo, creo que en este primer lanzamiento es lo más probablemente notorio respecto a los lanzamientos anteriores, el video creo que, de hecho nuestros videos ahora los hemos grabado en cinta y eso también es muy coherente con todo lo que estamos haciendo a nivel de sonido también, todo el disco fue grabado en cinta, y en términos generales eso está englobado en un concepto como de lo clásico, que es lo que ahorita queremos como resaltar, clásico entendido como atemporal, y se está viendo reflejado en todo, en el cambio estético también que tenemos, creo que desde el styling hasta la curaduría en videos, hasta las letras, hasta todo, creo que queremos que tienda hacia allá, entonces muy contentos porque tanto Llamada Perdida como París sentimos que refleja muy bien esa intención que tenemos. A nosotros nos encanta, yo creo que, aunque para nosotros es evidente que nosotros no hacemos parte de ese grupo de artistas que yo creo que más resalta cuando se habla de Colombia, nosotros sentimos que nosotros por nuestro propio camino, por la sombrita, estamos yo creo que aportando esa misma imagen de alguna u otra forma, y eso nos enorgullece, nosotros antes que cualquier cosa pues somos orgullosamente colombianos, y yo creo que es algo que transmitimos a cada lugar al que vamos, y entonces que se reconozca Colombia por lo que de alguna forma nosotros podemos llegar a ser, es un, es especial, muy especial, bueno sí, o sea, a toda la gente de México, como siempre, transmitirles que estamos profundamente agradecidos con todo el cariño que nos han dado durante tantos, tantos años ya, llegamos a México, si no estoy mal en el 2016-2017, y desde entonces han sido solo sorpresas, solo amor, y estamos muy agradecidos.